Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con una receta de croquetas de jamón en la Mambo, en el robot de cocina Mambo y he estado experimentando porque había estado leyendo y de hecho me habíais dejado algunos mensajes diciéndome que la receta de estas croquetas en concreto del recetario no os parecía que quedase bien, que os quedaba demasiado líquida la masa he estado ojeando la receta y la cuestión es que he visto que por lo que yo he leído está como pensada para la Mambo 9090 porque nos indica la jarra de cerámica pero de todas maneras a mi también me parecía que la cantidad de harina era un poco baja para lo que es la cantidad de leche que te decía en la receta y creo que por eso puede ser que quedase más líquida también puede ser que sea una receta de estas de croquetas líquidas que se hacen ahora de hecho están muy en tendencia y muy de moda pero bueno, que vosotros queríais poder hacer esa receta con unas cantidades más adecuadas y que os quedasen como las típicas de toda la vida así que he estado haciendo algunas pruebas, algunas correcciones y os traigo la que yo creo que es la versión mejorada de esa receta así que nada, si queréis ver como preparo estas croquetas en Mambo ¡acompáñadme! bueno pues bienvenidos a una nueva receta se me habían antojado un montón unas croquetas caseras así que las voy a preparar con la Mambo que yo diría que no habíamos preparado todavía nunca unas croquetas en la Mambo o yo no lo recuerdo pero bueno, voy a hacer unas croquetas de jamón los ingredientes son muy sencillitos tengo por aquí jamón serrano tengo cebolla, mantequilla, harina de trigo, leche, sal, pimienta y nuez moscada luego evidentemente cuando ya tengamos hecha la masa y reposada necesitaremos también pan rallado y huevo para rebozar pero bueno, vamos a empezar y como os digo voy a utilizar la Mambo que con la paleta mezcladora es magnífica para hacer este tipo de masas lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de tener puesta la Mambo Mix la paleta mezcladora que en mi caso pues ya la tengo aquí puesta vamos a activar la función de la báscula y tenemos que empezar poniendo mantequilla yo estoy utilizando mantequilla sin sal seguimos añadiendo he puesto media cebolla y he puesto un diente de ajo también porque a mí me gusta ponerle un poco de ajito pero esto ya es opcional ahora vamos a cerrar la jarra yo le pongo el cubilete y lo vamos a poner a 100 grados 100 grados velocidad 1 potencia de calor 6 y de tiempo lo vamos a tener 6 minutos le damos el tema de la potencia de calor es importante porque si la tenéis muy alta se os puede quemar así que esto es una de las cosas buenas que tiene la Mambo que puedes calibrar la potencia de calor vale, y en la receta lo que nos dice es que cuando falten 3 minutos para que finalicen estos 5 tenemos que agregar el jamón y tenemos que agregar también la harina así que la voy a ir teniendo preparada ya para poder agregarla vale, ya veis que ahora está a punto de cumplirse este tiempo así que ahora a falta de 3 minutitos vamos a ir añadiendo el jamón lo voy a añadir por aquí arriba por el bocal y así no tengo que parar ni nada vamos a añadir también la harina y vamos a dejar que finalice el tiempo vale, y esto ha terminado ya así que le damos a cancelar voy a abrir la jarra para ver que tal ha quedado y sobre todo para bajar un poco lo que haya podido quedar en las paredes lo vamos a bajar y ahora os lo enseño veis esto ahora está tal que así voy a volver a cerrar la jarra voy a quitar el cubilete vamos a poner un poco de pimienta negra y la nuez moscada vale, para darle ese toquecito de las croquetas es importante la nuez moscada y ahora lo que vamos a hacer es programar a 100 grados 100 grados vamos a bajar la potencia de calor a 4 lo vamos a poner a velocidad 2 y de tiempo le vamos a poner 5 minutos y ahora una vez ya está así vamos a coger la leche y poco a poco la vamos a ir agregando por el bocal os aconsejo que utilicéis una jarra vale esta es la que os enseñé precisamente el domingo en el hall de cositas de cocina y lo que vamos haciendo es durante estos 5 minutos ir añadiendo la leche para que se vaya formando la bechamel la masa de las croquetas que termine el tiempo y ya tendremos hecha la masa de croquetas ya veis que es súper fácil bueno y esto ya está pitado así que le doy a cancelar voy a ver que tal ha quedado porque la receta que yo he utilizado era una receta para la mambo 90-90 con la jarra cerámica así que es posible que necesite ponerle un minutillo más voy a mirar la verdad es que la jarra cerámica me llama mucho necesita un minutito más así que le voy a poner un poco más de tiempo y la voy a volver a poner le voy a poner un par de minutitos y lo iré vigilando sobre todo le doy y lo vamos a mirar tened en cuenta también que depende mucho o sea por ejemplo yo tenía la cebolla congelada tenía la leche de la nevera si tenéis los ingredientes a temperatura ambiente pues probablemente no necesitéis añadirle más tiempo pero yo como tenía estas cuatro cosillas que no estaban como deberían pues puede ser que le tengáis que añadir así que vamos a ver que tal ahora cuando pase un minuto lo miraré vale pues ya tenemos lista la masa fijaros en la consistencia tiene que ser así y ahora lo que voy a hacer es pasar la masa de las croquetas a un molde en mi caso es un molde de pirex de estos de cristal lo podéis poner directamente en una manga pastelera de hecho en mi canal tenéis un vídeo sobre cómo hacer croquetas con manga pastelera pero en esta ocasión lo voy a hacer del modo tradicional porque como ya tenemos un vídeo en el canal haciéndolo con manga pues lo hacemos ahora de la manera tradicional así que vamos a ir poniendo por aquí la masa vale y ahora la alisamos para que quede bien distribuida y podéis probarla en este punto si no os da asco probarla cruda que hay gente a la que si le da asco podéis probarla para ver si le falta sal esta está perfecta así que ahora lo que voy a hacer es cubrirlo con papel film y lo vamos a poner a piel vale que esté pegadito para que no se haga costra como os decía ponemos el papel film y dejamos que caiga sobre la masa igual que lo haríais con la crema pastelera pues para la masa de croquetas igual dejamos que sobre y ahora esto vamos a dejar que enfríe primero a temperatura ambiente y una vez lo tengamos a temperatura ambiente lo pasaremos a la nevera y lo dejáis reposar pues a ver yo os diría que mínimo un par de horas dos o tres horitas si es para el día siguiente muchísimo mejor pero si lo necesitáis hacer el mismo día pues un par o tres de horas hasta que veáis que la masa está manejable y podéis formar las croquetas bueno pues al final he tenido la masa de las croquetas reposando durante cuatro o cinco horas en el frigorífico en la nevera y ya está lista está ya pues eso más durita he puesto en un bol pan rallado con un poco de sal yo a veces le pongo ajo en polvo pero no me queda así que no lo he podido hacer por aquí tengo tres huevos que voy a proceder a batir y lo único que vamos a tener que hacer a continuación es darle forma a las croquetas rebozarlas y las podéis guardar fritas o sin freír lo que prefiráis ya veis que está perfecta la masa para poder hacer la forma y yo para que no se me quede todo pegado en las manos lo que hago es ponerme un poco de aceite de oliva me he pasado pero no pasa nada me embadurno bien las manos que por supuesto tienen que estar limpias y ahora ya simplemente vamos a ir cogiendo una cucharada de masa y como os digo en mi canal tenéis la receta para hacerlas pues en vez de con las manos pues simplemente con la manga pastelera pero bueno yo en este caso lo voy a hacer así vamos a pasarlas por el huevo las pasamos por el pan rallado y una vez las tenemos en el pan rallado pues simplemente las enterramos un poquitito y ya las podemos ir sacando ahora simplemente si veis que se ha deformado un poco pues le volvéis a dar forma y ahora simplemente pues repetimos este proceso con todas las croquetas con toda la masa bueno mirad y ya he hecho más de la mitad de la masa y han salido ya todas estas así que voy a seguir y a ver cuántas nos salen al final bueno pues esto ya estaría al final me han salido 27 croquetas con estas cantidades así que ahora lo que voy a hacer es freírlas y ya os digo que voy a reservar unas cuantas sin freír porque quiero hacer una prueba en la freidora de aire pero eso ya lo haré mañana bueno y ahora lo que he hecho ha sido poner en un cazo aceite de girasol lo tengo ya bastante calentito así que vamos a empezar a freír voy a poner primero una sola para ver que tal está el aceite de caliente y voy a aprovechar para estrenar mi espumadera así vamos a ver que tal va bueno y dependiendo de como de tostadas las queráis pues una vez las tenéis fritas las vais sacando y las vamos dejando en un papel para que vayan escurriendo bueno pues ya están fritas las croquetas mirad que pinta han quedado super cremositas me he guardado estas dos para probar en la freidora de aire al final he frito más pero bueno os las voy a enseñar un poco como quedan por dentro a mi me gusta mucho como quedan así cremositas la receta que yo he hecho ha sido una adaptación del recetario oficial de mambo que parece ser que había mucha gente que decía que no eran correctas las cantidades así que yo he corregido esas cantidades y creo que así queda bien pero bueno vamos a abrir una y mirad que cremositas o sea madre mía madre mía que delicia esto está voy a probar no sé si oís por fuera están super crujientes y por dentro super cremositas cuando se enfríen obviamente ya no estarán tan cremositas como ahora pero están deliciosas pues espero que el vídeo os haya resultado de utilidad ya veis que nos puede pasar a todo el mundo puede haber erratas en los libros de cocina así que creo que es importante pues eso que cuando vosotros me decís oye que creo que esto no está bien pues miradlo realmente ver si se puede mejorar de alguna manera y creo que de esta forma os quedarán bien la verdad es que yo estoy muy contenta con el resultado que he obtenido haciendo estas pequeñas correcciones queda una masa mucho más suavecita que la típica así más concentrada más harinosa pero sin ser una croqueta líquida realmente se pueden formar se pueden rebozar se pueden freír con normalidad sin que se abran no es tan complicado así que yo creo que hemos conseguido un poco el híbrido entre la croqueta de toda la vida más densa y la croqueta líquida que está tan de moda ahora gourmet pues esto sería como un punto medio que queda deliciosa ya habéis visto al abrirla lo buena que está y próximamente os enseñaré en algún otro vídeo yo creo que haré algún otro vídeo de recetas para la freidora de aire me he guardado esas dos croquetas para probarlas porque me he inventado un sistema con el que espero que las croquetas puedan quedar bien en freidora de aire pero bueno que no me enrollo mucho más ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram por aquí os la dejo seréis bienvenidos allí estamos un poco más en contacto veis mi día a día y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós i got you